En lo teórico existe, en lo teórico, y fue dado a conocer hace, bueno, hace unos meses fue dado a conocer en internet una nueva tecnología, se dio a conocer la patente, donde, bueno, es un artefacto que tanto puede estar en el espacio exterior, dentro de nuestra atmósfera, pero a su vez sumergirse en los océanos. Pero les hace falta, lo más importante, el metal. Y curiosamente, déjame decirte, que ahora esas investigaciones y ese presupuesto que se asegura existiría para investigar el tema de los ovnis desde el ámbito gubernamental, se han abocado a darle seguimiento a una cantidad considerable de incidentes ovni en Latinoamérica, donde hay ovnis que han explotado, que han chocado, algunos investigadores, algunas personas, algunos museos como el Museo Ovni de Victoria en Entre Ríos, en la Argentina, tienen piezas de esos ovnis estrellados.